No tuvo fe en mis sueños esta vez No tuvo fe pero tal vez si lo logré No tuvo fe en lo que podía yo lograr No tuvo fe pero yo sigo aquí de pie No tuvo fe en lo que yo si me aferré No tuvo fe pero yo sigo aquí otra vez No tuvo fe 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 En mis sueños esta vez No tuvo fe pero tal vez si lo logré No tuvo fe en lo que podía yo lograr No tuvo fe pero yo sigo aquí de pie No tuvo fe en lo que yo si me aferré No tuvo fe pero yo sigo aquí otra vez No tuvo fe 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 Gracias.